También aprovecho para comentarles lo de la compañera Reina, nadie la ha perseguido, nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad en general. Desde ese día que estuvo aquí, pueden hasta reproducir el diálogo que se presentó. Saliendo, ya sabía yo, me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España. O sea, antes, ya cuando vino aquí, ya sabía que se iba a ir a España, yo creo que ya tenía sus boletos. Entonces, no vamos nosotros a perseguir a nadie, a reprimir a nadie, es una cuestión de principios. Y decirle que puede venir las veces que quiera, que no hay ningún problema. Y repito, no somos iguales. Nuestro gobierno no reprime, aunque quieran inventar cosas, porque les gustaría mucho el poder decir todos son iguales. No, no somos iguales. Nosotros condenamos la represión. No somos cómplices de represores. No nos callamos ante la tortura, ante masacres. No hay impunidad, por eso tenemos autoridad moral. Y las veces que sea, lo vamos a estar recordando. Yo sé que están enojados, y los entiendo, los comprendo, porque sacaban provecho de un régimen corrupto.